muy buenas amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de brava stars a ver quién sabe si esta vez lo dije bien pero bueno pues si no ni modo y chicos vamos a jugar partidas con nuestra compañerita unita a ver qué tal nos va a ver si podemos subir de copitas porque estamos muy bajo la verdad bueno igual apenas acabamos de empezar pero bueno vamos a jugar a ver qué qué tal nos va con mitad y pues vamos allá vamos 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 y ese cuate que no deja de tirar bombas aquí está bien 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 no sé lo deleteamos aquí a nuestro compañero vamos 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 que ya tenemos el ulti casi listo vamos bien 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 vamos vamos cuidado 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 vamos vamos al ataque oso bien 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 no se metan con mi oso vamos vamos que esta la ganamos vamos que esta la ganamos esta la ganamos bien 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 chicos nuestra primera victoria del día y subimos copitas ok vamos a jugar una más ya desbloqueamos desbloqueamos este nuevo evento nuevo evento de supervivencia y aquí tenemos que tenemos aquí gratis a una caja gratis vamos a abrirla moneditas y más fichitas de nita y fichitas de shelly ok bueno chicos a ver lo voy a bajar un poco al volumen tengo muy alto y vamos a jugar una más vamos a jugar con nita vamos a tratar de subirle aunque no lo sé si nita es mejor que la primera que te dan no recuerdo cómo se llama y para empezar ya tenemos uno ahí que se quedó allá años de acá o sea que somos dos contra somos dos contra contra uno cuidado 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 no te vayas tan alto bien 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 ¡Vamos! ¡Ataca, oso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy! Es que esos revientan ese ese que tira los misiles, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uh, uh! ¡Uy! Estuvimos a punto, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Recoge, recoge, recoge las gemas! ¡Tenemos ocho gemas, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Vamos, oso! ¡Vamos, oso! ¡Recupera las gemas! ¡Bien! Pero, ¿por qué se quedan parados? ¡Mira esa que tiene nueve gemas! ¿Por qué se queda ahí? ¡Uy! ¡Uy! Pero, ¿por qué se quedaba parado ahí? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ok, ya subimos de rango, rango 3 con Nita Bien, más copitas Ya desbloqueamos Otra cajita Así que vamos a ver qué hay Tenemos de Nita ¡Uy! Ya nos queda uno para poder subirla de nivel Me siguen dando más de Shelly Pero no lo sé No lo sé ustedes, díganme Si es mejor Shelly que Nita Pero bueno, vamos a darle a jugar Y pues, a ver No entiendo por qué se quedaban parados ¿Qué? ¿Se quedaban sin internet o qué? Pero no lo sé Vamos, que estamos en buena racha, eh Llevamos dos victorias consecutivas ahorita Ok, aquí hay una escondida, efectivamente Uy, cuidado, 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 cuidado Cuidado que me revientan Bien Ya tenemos ulti Tenemos ulti ¡Vamos, oso! ¡Acábalos! ¡Bien! ¡Bien, Nita, bien! Y ahí está la legión de los osos Atacando Cuidado, 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 cuidado Una Bien, empieza la cuestra agresiva ¡Vamos, no se ríes, chicos! Vamos a protegerlas ¿Qué más? ¡Vamos, oso! ¡Ataca! ¡Bien! ¡Ganamos! Bien, subimos a rango 4 Ok, más copitas Y vamos a jugar Y vamos a jugar Llevamos tres partidas Pues, relativamente fácil Igual y cuando vamos subiendo de copas Se pone más difícil Como en todo juego, ¿no? Ahora estamos en copas bajas Y pues Se nota Se nota la diferencia Chicos, para que podamos jugar juntos Ahí comentenme ¿Qué tenemos que hacer? Comentenme ahí ¿Qué podemos hacer para jugar juntos? Bien Dos gemitas Vamos, osito Aléjate de mí, osito Y este, ¿por qué está? Está aquí abajo Sin hacer nada Demonios Vamos, osito Ataca Uy, estoy a punto de morir Bien 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 Uy, muero, 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 muero Cuidado, 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 cuidado Uy, estoy a punto de morir, eh Bien Bien, vamos Aléjate de mi oso Ok No, esta partida la perdemos Es que no sé qué hace en mi equipo abajo No, 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 no Esta está perdidísima Y es que no sé por qué se quedan abajo quietos, eh No, no, no No entiendo No entiendo Vamos a darle Vamos a darle Vamos, vamos, Nita Vamos, vamos, Nita Mira, y se quedan Y se siguen quedando abajo Bueno, no entiendo No entiendo para qué se meten a jugar Si no Si no hacen lo que se tiene que hacer Mira, ya me mataron Vamos Vamos, 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 vamos Vamos Uy, me mató Vamos, Osor Venga 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 a tu dueño Vamos, vamos, vamos Venga Vamos, vamos, vamos Pareciera que estoy jugando con bots, chicos, ¿no? Porque esos de aquí abajo, ¿qué hacen? Bien. Bien, bien, vamos. Vamos, vamos. Huye, Nita, huye, 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 Nita, huye, 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 Nita, huye, huye. Bien, ganamos. Bien, ya subimos a rango 5 a nuestra compañerita Nita. Y es que como que a veces se quedan nada más ahí mis compañeros disparando a la nada. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Vamos. Mira, este Adrián, bueno, ya avanzó. Pensé que se quedaba. Bien. Bien, 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 bien. Mira, si es que no sé por qué se quedan ahí, los van a matar. Vamos, 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 vamos. Yo me quedo aquí agarrando las gemas. Porque al fin de cuentas es lo que interesa, ¿no? Bien. Vamos, 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 aguanten, 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 aguanten. Pero es que por qué se quedan quietos. ¡Muévanse! Bien. Bien, bien, bien. Uy, qué... Qué desesperación. A veces con unos... Igual, no sé, ustedes, díganme, chicos, si están jugando bien ellos o yo soy el que está jugando mal. No lo sé, pero pues, no lo sé. Los veo muy, muy inactivos. Se quedan muy, muy parados. No sé. Y creo que ya desbloqueamos un nuevo personaje. Sí. Desbloqueamos a... Cole. Cole dispara una precisa ráfaga de balas con sus dos revólveres. Su super arrasa con los escondites y aumenta la andada de balas. Ok. Ok, ok, ok. Ok, podemos subir a Shelly, pero vamos a dejarla por el momento. Y bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un buen like. Suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Y si ya están suscritos, por favor, activen la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un video. Y pues nada, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!